Esta madrugada el conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno se vio involucrado en un accidente automovilístico registrado en las inmediaciones de la colonia Anzures. De acuerdo a lo narrado por la policía, el conductor de TV Azteca chocó de frente contra un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta en el cruce de Gutenberg-Gitgers, causándole diversas heridas como fractura expuesta de Tibi y Peroné. Agentes preventivos y paramédicos de protección civil de la alcaldía de Miguel Hidalgo, así como de la Cruz Roja se aproximaron a dicho cruce para valorar las heridas en ambas personas. Bisogno, quien también participara en programas como Venga el Domingo y Mercado Azteca, solo presentaba heridas leves, mientras el motociclista de 25 años de edad, tuvo que ser trasladado rápidamente en la ambulancia de la Cruz Roja hacia el Hospital Trauma Norte, donde su estado de salud ha sido reservado. El comunicador de la televisora de la Jusco fue detenido por la policía para ser presentado ante el Ministerio Público correspondiente y deslinde responsabilidades. Tanto la camioneta Equinox Negra, con matrícula del estado de Morelos PBX 232A y la motocicleta fueron remolcadas al mismo OMP. El actor insistió que venía de trabajar, sin embargo, algunos testigos de los hechos afirman que el conductor manejaba borracho.